¿Estás listo para descubrir cómo un simple ejercicio puede revolucionar todo tu cuerpo? Hoy conocerás el increíble poder transformador de hacer sentadillas diariamente. Pero no te equivoques, esto no se trata solo de fortalecer tus piernas. Estamos hablando de una transformación completa, un cambio de estilo de vida que te llevará al siguiente nivel. Las sentadillas no son solo un ejercicio más, son la clave para desbloquear tu máximo potencial. Quédense con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría ser el cambio de juego que has estado buscando. Además, el último beneficio que revelaremos te dejará boquiabierto y podrás lograr el cambio que buscas. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like vaya, que me ayudas a que YouTube me siga recomendando y poder llevar esta información a más personas. Número 1. Metabolismo acelerado. Las sentadillas diarias son una estrategia efectiva para acelerar el metabolismo, debido a su capacidad única para involucrar grandes grupos musculares de manera dinámica. Al realizar este ejercicio, se eleva significativamente la frecuencia cardíaca y se activa el metabolismo, lo que resulta en un aumento en la quema de calorías tanto durante como después del entrenamiento. Este fenómeno conocido como afterburn o consumo excesivo de oxígeno post ejercicio, EPOC, permite que el cuerpo continúe quemando calorías a un ritmo elevado, incluso horas después de haber finalizado el ejercicio. A medida que se mantiene esta práctica a lo largo del tiempo, el incremento en la tasa metabólica puede contribuir de manera considerable al logro de metas relacionadas con el control de peso y la pérdida de grasa. Este beneficio no solo se limita al aspecto físico, sino que también mejora la salud metabólica general, convirtiendo a las sentadillas en un componente esencial para cualquier persona que busque optimizar su composición corporal y su bienestar físico. Número 2. Mayor fuerza corporal. Las sentadillas no solo son efectivas para desarrollar músculos tonificados en las piernas, sino que también juegan un papel crucial en mejorar la fuerza y el poder en todo el cuerpo. Este ejercicio involucra varios grupos musculares grandes como los cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales y los músculos de la espalda baja, todos los cuales trabajan en conjunto para realizar el movimiento de manera efectiva. Al practicar regularmente sentadillas, no solo se fortalecen estos grupos musculares principales, sino que también se mejoran los músculos estabilizadores y de soporte que son fundamentales para la postura y el equilibrio. Este aumento en la fuerza corporal no solo beneficia la apariencia física, sino que también mejora el rendimiento en actividades deportivas y las tareas diarias. La capacidad de las sentadillas para fortalecer el cuerpo de manera integral las convierte en un ejercicio fundamental para cualquier persona que busque mejorar, su salud física general y su capacidad funcional en diversas actividades cotidianas. Número 3. Rendimiento atlético mejorado. Las sentadillas diarias no solo benefician el desarrollo muscular, sino que también mejoran significativamente el rendimiento atlético. Al dirigirse a grupos musculares clave como los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales, las sentadillas mejoran la fuerza, la potencia y la agilidad, componentes esenciales para cualquier atleta. Desde corredores hasta jugadores de baloncesto, estos músculos no solo se fortalecen, sino que también se vuelven más eficientes en la generación de fuerza explosiva y en la capacidad de reacción rápida. Lo que es fundamental en deportes que requieren movimientos rápidos y precisos. Además, la naturaleza funcional de las sentadillas, que imita movimientos comunes en deportes como saltos o movimientos explosivos desde una posición baja, directamente mejora la capacidad de rendimiento en el campo o la cancha. Así, incorporar sentadillas a la rutina de entrenamiento no solo ayuda a esculpir un físico más fuerte, sino que también optimiza el rendimiento deportivo, permitiendo a los atletas alcanzar y superar sus metas competitivas de manera más efectiva. Número 4. Fuerza del núcleo mejorada. Aunque las sentadillas a menudo se asocian principalmente con el desarrollo de las piernas, también juegan un papel crucial en fortalecer el núcleo del cuerpo. Este grupo de músculos, que incluye los abdominales, los oblicuos y los músculos de la espalda baja, es fundamental para mantener la estabilidad y el equilibrio durante la realización de cualquier ejercicio, incluidas las sentadillas. Cada repetición de sentadilla requiere un compromiso activo del núcleo para mantener una postura correcta y asegurar que el movimiento se realice con la técnica adecuada. Este enfoque no solo fortalece los músculos centrales, sino que también mejora la estabilidad general del cuerpo, reduciendo así el riesgo de lesiones tanto en el gimnasio como en la vida diaria. Además, un núcleo fuerte contribuye a una mejor postura corporal y apoya la columna vertebral, lo que puede ayudar a prevenir problemas de espalda a largo plazo. Al incorporar sentadillas en la rutina de ejercicios, se está fortaleciendo no solo las piernas, sino también el núcleo del cuerpo, promoviendo una base sólida para una salud física integral y un rendimiento óptimo en diversas actividades. Número 5. Equilibrio y coordinación mejorados. Las sentadillas son excelentes para mejorar el equilibrio y la coordinación debido a la naturaleza multifuncional del ejercicio. Al realizar sentadillas, se activan y fortalecen múltiples grupos musculares al mismo tiempo, lo que requiere una coordinación precisa entre ellos, para mantener el equilibrio durante el movimiento. Este proceso no solo fortalece los músculos estabilizadores de las articulaciones, sino que también mejora la conciencia corporal y la propriocepción, que es la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio. Esta mejora en la coordinación es fundamental tanto para actividades cotidianas como para depoaches, donde la capacidad de realizar movimientos precisos y controlados es crucial. Además, fortalecer el equilibrio mediante sentadillas puede ayudar a reducir el riesgo de caídas y lesiones relacionadas con la pérdida de equilibrio, mejorando así la seguridad y la confianza en las actividades diarias y deportivas. Salud de las articulaciones Hacer sentadillas correctamente no solo fortalece los músculos de las piernas y el núcleo, sino que también promueve la salud de las articulaciones. Durante el ejercicio de sentadillas, los músculos y ligamentos alrededor de las articulaciones de las rodillas, caderas y tobillos se activan y fortalecen, proporcionando estabilidad y soporte adicional. Esta acción ayuda a proteger las articulaciones al reducir la tensión y el desgaste excesivo que puede ocurrir con el tiempo. Además, las sentadillas fomentan la producción de líquido sinovial, un lubricante natural de las articulaciones que ayuda a mantenerlas flexibles y saludables. Al fortalecer y estabilizar las articulaciones a través de las sentadillas, se puede mejorar la movilidad general y reducir el riesgo de lesiones articulares, lo que es fundamental para mantener una función física óptima a lo largo de la vida. Número 7 Fitness Functional Las sentadillas van más allá de ser simplemente un ejercicio de fuerza en el gimnasio. Son fundamentales para el fitness funcional. Este tipo de entrenamiento se centra en mejorar la capacidad del cuerpo para realizar actividades cotidianas de manera efectiva y segura. Las sentadillas imitan movimientos naturales como sentarse y levantarse, lo que enseña al cuerpo a moverse de manera eficiente en situaciones de la vida real. Al incorporar sentadillas en la rutina diaria, se fortalecen los músculos utilizados en estos movimientos cotidianos, como levantar objets pesados, subir escaleras o agacharse para recoger algo del suelo. Esto no solo mejora la fuerza y la resistencia muscular, sino que también aumenta la capacidad funcional del cuerpo para realizar tareas diarias con mayor facilidad y menos riesgo de lesiones. Por lo tanto, hacer sentadillas no solo construye músculo, sino que también optimiza la funcionalidad física en la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida y la independencia funcional a largo plazo. Número 8 Mejora de la postura Las sentadillas no solo fortalecen los músculos de las piernas y el núcleo, sino que también tienen un impacto significativo en la postura corporal. Al realizar sentadillas correctamente, se activan y fortalecen los músculos de la espalda, los hombros y el núcleo, lo que ayuda a mantener una alineación adecuada de la columna vertebral. Esta mejora en la alineación y el soporte postural reduce la tensión y la carga sobre la espalda baja, disminuyendo así el riesgo de dolor lumbar y otros problemas relacionados con la postura. Además, al fortalecer los músculos que sostienen la columna vertebral, las sentadillas promueven una postura más erguida y natural, lo cual es esencial para una salud óptima de la columna vertebral a largo plazo. Mejorar la postura no solo beneficia la apariencia física, sino que también aumenta la comodidad y el bienestar general, permitiendo una mayor eficiencia en el movimiento y una menor probabilidad de lesiones posturales. Número 9 Mayor flexibilidad Realizar sentadillas regularmente no solo fortalece los músculos de las piernas y el núcleo, F, sino que también mejora la flexibilidad articular. Durante el movimiento de la sentadilla, se experimenta un rango completo de movimiento en las caderas, rodillas y tobillos, lo que ayuda a estirar y contraer los músculos y ligamentos de estas articulaciones. Este proceso constante de estiramiento y contracción contribuye a mejorar la flexibilidad general, reduciendo la rigidez muscular y aumentando la movilidad articular. A medida que se desarrolla una mayor flexibilidad, se facilitan otros movimientos cotidianos como agacharse, levantarse y doblarse, lo que puede mejorar la calidad de vida al hacer que estas actividades sean más fluidas y cómodas. Por lo tanto, incorporar sentadillas a la rutina de ejercicios no solo fortalece el cuerpo, sino que también promueve una mayor flexibilidad y movilidad, fundamentales para mantener un rango de movimiento saludable y prevenir lesiones musculares y articulares. Número 10. Beneficios para la salud mental. Las sentadillas no solo mejoran la salud física, sino que también tienen impactos positivos en la salud mental. El ejercicio, incluidas las sentadillas, desencadena la liberación de endorfinas, hormonas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Incorporar sentadillas en la rutina diaria puede proporcionar un alivio efectivo para la ansiedad, mejorar la autoestima y promover una sensación general de bienestar. Además, establecer y alcanzar metas de fitness mediante el compromiso constante con las sentadillas puede proporcionar una sensación de logro y empoderamiento, contribuyendo a una mayor motivación y satisfacción personal. Así, las sentadillas no solo fortalecen el cuerpo físico, sino que también juegan un papel crucial en el apoyo a la salud mental, fomentando un equilibrio integral entre el bienestar físico y emocional. Así que comparte tus experiencias y preguntas, y juntos podemos aprender y mejorar. Además, si disfrutaste este video y encontraste útil la información, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos amantes del fitness. ¡Suscríbete para más contenido útil y motivador! ¡Vamos a darle con todo y alcanzar nuestras metas! Recuerda, cada pequeño ajuste que hagas en tu rutina puede tener un gran impacto en tus resultados a largo plazo. Mantén la motivación alta, sigue aprendiendo y adaptando tu enfoque, y verás cómo tus esfuerzos finalmente rinden frutos. Recuerda, subimos videos de lunes a viernes. ¡Mantente Aesthetic!